Euskal Herriyabildu quiere denunciar el ataque militar de Rusia a Ucrania. Pide su cese inmediato y la retirada de las tropas. La escalada de tensiones de las últimas semanas y este ataque militar no benefician a nadie. Desde Euskal Herriyabildu reivindicamos y reiteramos de nuevo que este tipo de disyuntivas solo pueden resolverse dentro del marco de la Carta de Naciones Unidas a través de vías diplomáticas y pacíficas. Hacemos un llamamiento a la desescalada de tensiones y hacemos un llamamiento igualmente a todos los actores para que busquen soluciones que nos alejen de la guerra.